El gobierno, obras públicas, el libro municipal, protección civil, para efecto de que se pueda proceder inmediatamente, se han tomado medidas preventivas incluso para evitar que las colonias resulten afectadas, se han limpiado más de 40 kilómetros de canales hacia el abierto, se han limpiado incluso los colectores de la ciudad, una gran inversión municipal que autorizó el cabildo, precisamente han sido medidas preventivas, por fortuna la lluvia no ha sido tan compleja ni tan severa aquí en Coatzacoalcos, pero de que estamos preparados, estamos preparados. La gente que está en la calle, no se debe estar en la calle, no entendí la pregunta, perdón. ¿Cómo se va a poder ayudar a la gente que tiene la casa? Bueno, para eso están los albergues, se les tendrá que dar atención, hay que recordar que son personas que merecen todas las atenciones del gobierno municipal. El alcalde nos ha pedido estar muy pendientes de todo eso, pero reitero, en cuanto a medidas preventivas, se han tomado las medidas necesarias, y yo creo que en cuanto al sistema DIF nos ha dado todo el respaldo del DIF estatal para poderle hacer frente a cualquier contingencia. ¿Cuántas familias en condiciones de muy alta vulnerabilidad han detectado? Bueno, son las familias que principalmente viven a orillas de los canales, las que en este momento se encuentran vulnerables. De los reportes que tenemos con Protección Civil, eran siete familias, las que estaban en condiciones de vulnerabilidad a orillas de los canales. Lo otro, en situación de riesgo, pues son situaciones que Protección Civil tendrá que determinar, se monitorean las zonas de la ciudad que están en situación de riesgo, pero hasta el momento no tenemos ningún reporte de daños. Las que sean necesarias, porque Protección Civil ha dispuesto, el gobierno del Estado ha dispuesto lo necesario para poderle hacer frente a cualquier contingencia, ¿no? Gracias. Las que sean necesarias. Oye, con lo que pasó en Naja California, ¿el DIF no abrió algún centro de acopio para recaudar? No, no tenemos hasta el momento ningún centro de acopio. Sinceramente hemos estado preocupados, primero, por habilitar las instalaciones propias de aquí, de nuestra institución, para poderle hacer frente a cualquier situación en nuestro municipio. Y en caso de ser necesario, con mucho gusto nos sumamos a esa iniciativa, ¿eh? Gracias. Sí, son trabajos que se realizan desde la Secretaría de Gobierno, el desasolvo de canales, el mantenimiento a las colonias de la ciudad, con la finalidad de que tanto las calles estén en buenas condiciones y los canales pluviales puedan descargar las aguas que se generen en las colonias, ¿no? El alcalde ha estado vigilante y ha estado dando las indicaciones para que todas las áreas del gobierno de la ciudad se puedan involucrar en esta gran tarea, ¿no? Tener las colonias que presentan condiciones de riesgo, tenerlas en buenas condiciones, que la población pueda sentir muy de cerca al gobierno municipal. Gracias. Gracias.